Estafaron a un mega ricachón de Polanco. Lo único que necesito aquí es el número de cliente de banco. Entonces mañana tengo mi dinero de regreso. Mañana mismo. Le vaciaron la cuenta haciéndose pasar por él. ¿Y quisiera usted esa soma en efectivo o en cheque? Mantequilla. Ese cabrón al rey del disfraz. Yo siempre he pensado que hay que estar medio pendejo para no darte cuenta de que alguien está disfrazado. ¿Cómo te fue? Increíble. Empiezo a trabajar hoy. Un placer, capitán. Eres un río. Tampoco hay que burlarse de las tragedias ajenas, ¿no? ¿Qué pasó, Lenita? ¿Vamos a rogar por un casual jefe? ¿Qué le harías bien como buena ama de casa? Todos sabemos que te asumieron a detective por tu papá. ¿Crees que puedas venderlo en un millón? Yo creo que hay nuevo Mantequilla y se está burlando de todos. El ladrón y estafador más buscado en México. El famoso Mantequilla es suyo. ¿Me está asignando el caso más importante de toda la división? ¿Quién da más? Un millón. Usó un nombre falso para viajar. Hay que resolver esto. Todos los hombres son iguales. Les das todo y lo único que hacen es irse. Yo no soy cualquier hombre. Yo soy tu hijo. Vete, vete a la chingada. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando a mi padre. Estoy a punto de encontrar a ese cabrón y lo voy a hacer pagar por todo lo que te hizo. Por todo lo que nos hizo. Tengo la información que estás buscando sobre el nuevo Mantequilla. Me he preparado para esto toda mi vida. Me he preparado para esto toda mi vida.